Chicos, la estoy viendo, está enfrente a mí y les presento Venecia Perdón por la interrupción, pero me estoy adelantando bastante Ahora sí, desde el principio Estoy saliendo del hotel, son las 6 y 10 de la mañana y nos vamos para Venecia Después de que me arreglaron un viaje a Milán, decidí buscar información sobre este destino Pero encontré algo muy, muy interesante Resulta que Venecia estaba tan solo 2 horas de Milán en tren Lo que me daría tiempo suficiente para poder visitarlo durante un día Y montar por primera vez en tren en Europa Aquí es donde me voy a montar Y me cumpliría mi sueño de conocer Venecia por fin Me acabo de bajar del tren y miren el PRI casi Chicos, la estoy viendo, está enfrente a mí Ahora sí, bienvenidos a Venecia Llevo aquí como 10 minuticos y ya estoy totalmente enamorado de esta ciudad Qué cosa más bonita Aunque el clima no era el mejor, para mí era increíble estar en Venecia Realmente no me lo creía Como les dije, aquí solo puedo estar 12 horas, así que tengo que aprovechar el tiempo lo más que pueda Y la única manera creo que va a ser caminando y caminando y caminando a la ciudad Y viendo todo lo que más pueda, hay muchísimos balcones, lagos, todas estas ya me tienen enamorado No sabía que me iba a sorprender tanto Por ejemplo, miren esto, miren lo que les voy a mostrar Miren la góndola ¿Ah? ¿Qué tal? Pues chicos, ya hemos llegado a la piazza de San Marcos Que es esta, está haciendo muchísimo, muchísimo frío Miren qué bonito es esto Esta plaza es para el patrimonio de la humanidad Atrás mío hay una catedral muy bonita, muy bonita Pero no voy a entrar porque hay fila Miren, este es el café más caro que he visto 6.50 euros Un cappuccino vale 12.50 Y una copa de helado vale 19.50 Chico, la verdad es que esto parece el típico escenario de una película que no ve en Hollywood Porque miren qué bonito es Qué bonito, qué bonito No tengo más palabras para esta ciudad Me tienen enamorado, enamorado Miren esta fuente de chocolate tan chévere, miren Cae todo Todo eso es una fuente de chocolate Es cubierto que se ve adicto al chocolate italiano Está una delicia Me acabo de tomar un chocolate Que estaba deliciosísimo, deliciosísimo Pero Venecia me parece una ciudad carísima La verdad, Venecia no es una ciudad barata Pero ver las góndolas, estar en sus calles Ver tanta historia junta en un solo lugar Era increíble Y eso sonaba cliché Pero no tenía ningún precio Y el estar aquí también me hizo investigar un poco sobre este lugar Como dato curioso les digo Que las góndolas miden 11 metros y pesan 600 kilogramos Y en esta parte de Venecia las hacen Solo que pues ahorita por ser invierno no he visto nadie que las está haciendo Otro dato curioso de Venecia es que hay más de 3.000 canales Hay 350 góndolas y 400 gondoleros Esta ciudad tiene más de 450 puentes que la conectan Es una ciudad del siglo V Este que está aquí arriba se llama El Campanile Y en 1912 cayó y en 1912 lo reconstruyeron Y era de 1514 Y este que está aquí es el puente de los suspiros Que dice la tradición que si no pasan la góndola tienen que darse un beso con la pareja Y eso les va a dar amor por toda la eternidad Este es un típico taxi aquí Y al lado del taxi está el barco de la policía miren Policía y taxi Montar en taxi vale como 20 euros Este que está atrás mío se llama El Puente Grande Y vamos a buscar un gondolero porque vamos a montar en gondola Aquí disfrutando de la vida Pues chicos esta es de las cosas más cool que yo he hecho en mi vida Montar en góndola es esta increíble Esta ciudad se acaba de rodar mi corazón totalmente Se acaba de entrar en mi top Está una cosa increíble Es que no tengo baratas para describir Chicos me acabo de bajar de la góndola Y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida Les juro que no sabía que era tan bueno, tan increíble Y lo recomiendo 100 mil veces No es barato No es barato Vale 80 euros para una persona o para 6 O sea vale 80 euros el recorrido Si hay 6 personas pues bajaría mucho más barato para todos Porque pueden dividir la cuenta Estando en Italia hay una cosa que se debe hacer Chicos me acabo de comer un tortiglioni a la pana Estaba delicioso comida italiana Te amo Dios mío cuando Dios nació Nació aquí en Italia Es deliciosa la comida aquí Vuelvo y repito Lo que siempre he dicho Si vienen a Italia y tienen una hora, dos horas, cinco segundos Coman Coman porque es lo mejor que pueden hacer en este país Chicos son las 5 de la tarde Y miren como está Y está nevando Está nevando Está muy bonito esto Y se ve como navideño Miren como cambiaron las calles de Venecia Del día a la noche Ya está totalmente oscuro Esto cambia totalmente Ya es otra ciudad Es súper diferentísima Y una nostalgia aquí Esta que ven aquí es una calle de Venecia Y no se ve tan romántica No se parece a nada a lo que estaba ahorita Es súper diferentísima de noche Y le falta un poquitico de iluminación creo yo Sin embargo Sin importar su oscuridad o nostalgia Habían cosas que no podía dejar de hacer Antes de irme No me podía ir de Venecia Sin comerme una pexita Y como creen que estuvo Y para cerrar el día Aquí exactamente hace 11 horas Estaba llegando a Venecia Y estoy enfrente de la estación de metro Estoy a una hora de irme de Venecia Y ya quiero volver Esta ciudad me tiene encantado Entre los mitos de Ciudad Fuertes en el mundo Les digo que vengan a Venecia Cuando tengan la oportunidad Vengan No vale lo que yo les diga No vale lo que hay en las películas No vale lo que hay en los documentales Esta ciudad Hay que vivirla Para mí Conocer Venecia Fue una alegría muy grande Y un sueño cumplido Y realmente Así ha sido fría O lluviosa O lo que sea Fue algo increíble Y no iba a quitarle nada de especial En el regreso a Milán El viaje no dejó de ser otra aventura Tuvimos que hacer un transbordo en Verona Hicimos una parada Hicimos una parada porque tenemos que coger un transbordo Y la gente corre como loca Correr Tomar otro tren Bajarnos del tren Son las 11 y media de la noche Estamos aquí esperando Porque nos hicieron bajar En un lugar que se llama Bresita Del tren Está nevando Siendo frío Y pues nada Tenemos que esperar A ver que Porque no hay trenes Y finalmente Tomar otro tren Este es el tercer tren Que cojo el día de hoy Vamos a ver Si este nos lleva por fin a Milán Esa es toda la gente Que viene al tren con nosotros Después de 5 horas De salir de Venecia Por fin Llegamos a Milán Los viajes sin contratiempos No son viajes Y aquí también nevo Y lo más bonito de ellos Es encontrarnos con situaciones Que no viviríamos Si no nos moviéramos Por esa razón Solo me resta decirles Viajes